Los momentos de espera para recibir la vacuna contra el coronavirus se llevan mejor con música y si es de la época de adolescencia y juventud de cada uno, todavía mejor. Así lo hacen en el pabellón de San Jerónimo de Petrer, donde durante el proceso de vacunación suena la música de la época de los grupos de personas que se vacunan en ese momento. Se puede decir que en Petrer la vacunación va a buen ritmo. Radio Futura, La Unión, Loquillo y los Torroditas o Alaska y Dinarama son algunos de los grupos que suenan esta semana en el pabellón de vacunaciones de Petrer, porque estos días se vacuna personas de entre 40 y 50 años que eran adolescentes a finales de los 80 y principios de los 90, que es cuando sonaban estas canciones y es que el ayuntamiento de Petrer ha decidido convertir la experiencia de la vacunación en una experiencia feliz para sus vecinos. Mejor, mejor, porque ya que tienes que estar esperando un ratito, que te se haga menos la cosa. Hombre, bueno, un poquito más llevadero. Bien, muy bien, muy bien, porque mientras estás esperando hoy estás escuchando música agradable y de la época y la verdad es que está muy bien, la verdad es que está muy bien. Súper bien, además venimos y nos conocemos todos, somos todos de la misma quinta, con la música nuestra y pues muy bien, la verdad es que muy bien. Esta semana se vacuna personas de 40 a 50 años, así que suenan los éxitos de finales de los 80 y principios de los 90, una época muy creativa para la música y con unas modas que ahora se recuerdan en Petrer para dar mayor alegría a las vacunaciones. Un momento histórico, pero son momentos algo complicados, algo complejos para las personas, sobre todo los nervios que acompañan al momento y ha sido un recurso de intentar hacer las cosas más fáciles, un poco para quitar esos nervios y hacer la espera que sí o sí es recomendable permanecer aquí un poquillo más agradable. Contenta, muy contenta. Hay algunos que nos dicen, esta vacación no me gusta, esta sí, esta no, pero bueno, al fin y al cabo la gente está muy feliz por escuchar su época, su música de la época. De momento suena pop español y algunos temas del pop internacional que se hicieron populares en aquel momento, pero conforme avance el proceso de vacunación y vayan acudiendo generaciones de personas más jóvenes, irá cambiando también el estilo musical para adaptarse al tiempo de adolescencia de quien se está vacunando en cada momento.